Música Vamos, vamos, pasamos a esta pantalla Vale, todo bien, estaba muy tranquilo Y digo, oh, ¿qué pasa aquí? ¿Estoy a tope de polistereno? Vamos, no me jodas No me jodas, no me jodas ¿Y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer ahora si estoy a tope de polistereno? ¿No puedo avanzar en la aventura? Es que no voy a poder avanzar ¿Y cómo hago? Porque yo no sé hacer esta puta mierda Bueno Pues que hice, chavales Bueno, pues seguís viendo el vídeo para que hice Porque lo tuve que resetear El puto juego Ah, no No empecé desde el principio ¿Qué hice? Ahora lo veremos Bueno, pues que hice, chavales Bueno, pues me volví loco Así que Pues me empecé a buscar vídeos por todas partes Por el estireno Sabewizard, etcétera, etcétera Me volví loco Loco, 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 loco Voy a buscar Dice Connect No sé qué, no sé cuánto Vale El hack que tenía hecho En el SabeWizard A ver En el canal ya lo he subido Sin hacks ni nada O sea, va perfecto Pero tenía ganas de volver a jugar Pero esta vez con hacks Entonces al llegar a la pantalla De la misión de Weaver no podía avanzar no te deja avanzar porque estás hasta el tope de poliéstereno entonces no te deja avanzar en la misión y la puta de casualidad encontré este video por casualidad y este pavo este americano tío lo ha hecho o sea lo ha hecho tío oye y tendrá algo por aquí debajo los códigos funcionarán para el mío funcionarán para mí para mi versión de dice bueno ahora que probar bueno y qué hice bueno pues bajé más para abajo y encontré esto vale para resistir el poliéstereno en la misión de weaver etcétera etcétera hay alguno de estos dos códigos ojalá que me funcione chaval porque es que no puedo avanzar por la aventura tío vale pues cogí que hice vale pues abrí el sabibuizar abrí el sabibuizar como lo estáis viendo aquí le di ok vale abrí la partida de la misma vale aquí la tengo y la abrí vale y no tenía esto que yo le acabo de añadir vale o sea tienes que añadir un nuevo chat le puse el nombre poliestirene vale le puse eso vale y le puse estos códigos sólo para probar y no hice nada más o sea que si queréis hacerlo vosotros hacerlo yo quería compartirlo porque yo me volví loco colega vale entonces pues yo que sé todo el mundo tiene derecho a que si ha hackeado la partida con el sabibuizar que este programita vale 50 puntos pavos bueno ya lo tengo hace dos años y funciona de lujo a ver hay que pasarse los juegos sin intentar no estar chetado como muchos juegos que tengo que los he pasado sin estar chetado vale pero una vez que los pasas quieres todo completo entonces por qué no vale o sea si los muertos vivientes los engendros como le quieras llamar están chetados porque está todo dios chetado porque yo no lo voy a estar así que le podéis meter caña pero claro el poliesterio no me dejaba avanzar en la aventura bueno no me voy a repetir tenéis en la descripción del vídeo el código vale lo repito pues le dais para atrás al vídeo vale suscríbete a darle like gracias tíos y y No me need more. There's some... ...almost enough. No, no, no.